Antes de comenzar, quería invitarlos a que se unan al nuevo grupo oficial de Discord del canal que acabo de crear para poder estar más en contacto con ustedes y, como no, compartir información sobre televisión peruana, Lost Media y muchos otros temas interesantes. Si no tienes cuenta en Discord, solo entro a la página desde tu computador o bajándote la aplicación, te registras gratuitamente y listo. Pueden unirse clickeando en el link que está en la descripción de este y el resto de mis videos. Muchas gracias. Fundado y lanzado a mediados del año 1986, Global Televisión o simplemente conocido como Global TV es probablemente uno de los canales de televisión peruana menos conocidos. La audiencia sabe perfectamente que si uno cambia con el control remoto a ese canal, solo verá caricaturas, películas y cualquier producción de todo tipo, pero internacional. Sin embargo, en la antigüedad, este canal tuvo en su momento programación propia. Y este programa llamado El Noticioso fue uno de los más conocidos del canal. Lamentablemente, este programa pese al éxito momentáneo que obtuvo, duró tan solo unos 3 años, pero estoy seguro de que algunos de los que estén viendo este video lo recuerden con mucha nostalgia. Si quieres saber un poco más sobre este show y el motivo de su cancelación, quédate, porque aquí lo sabrás. El programa en sí fue estrenado en los tiempos recientes. Sin embargo, el origen de todo surgió varios años atrás, entre los años 1994 y 2001. Los comediantes Guillermo Rossini, Fernando Armas y Hernán Vidaurre ya eran reconocidos en el mundo de la comicidad peruana, luego de haber sido parte del elenco del legendario programa cómico Risas y Salsa. Para ese entonces, los tres unirían fuerzas para crear un programa de radio en RPP o Radioprogramas del Perú llamado Los Chistosos, programa que actualmente sigue emitiéndose con mucho éxito. Para el 2001, al trío se le sumaría algunos cuantos integrantes, como la imitadora Giovanna Castro y el cómico imitador Manolo Rojas. Posteriormente, todos ellos serían protagonistas de varios programas cómicos en Panamericana, América y ATV. Y que en aquel tiempo, fueron poco conocidos. Pero el más popular de todos, sin dudas, llegaría en el año 2010 a través de la señal de Global Televisión, con el nombre de El Noticioso. Este fue un programa cómico que era emitido de lunes a viernes a las 11 de la noche, clasificando lo demás para un público más adulto. Básicamente, el formato de este era de un estilo noticiero, algo parecido como lo habían hecho anteriormente con otros programas, y que al mismo tiempo era un formato similar a lo que fue otro programa de humor como el de Frecuencia Latina, que era JB Noticias. En él, se presentaba parodias e imitaciones de todo tipo, la mayoría enfocándose al mundo de la política y de los deportes. También, de este espacio salieron algunos personajes memorables, como el Dr. Maxano, interpretado por Hernán Vidaurre. Y como no, el bloque de la chismosa mariposa, interpretado por José Mujica. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la chismosa mariposa, la única que no se le nota la cosa. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya, ya, comienza baboso de una vez. Guillermo, ¿te gustan mis bolas? Sí, se te nota. Ojalá lo tengas. Rápidamente, el programa alcanzó una gran popularidad, a la vez que logró alcanzar un buen nivel de rating. Sin embargo, unos años después, desapareció de las pantallas abruptamente, casi sin dejar rastro. Pero, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Verán, corría el año 2013. En otras palabras, el tercer año en que el programa estaba todavía emitiéndose con normalidad. Para ser precisos, el 10 de mayo del 2013, se emitiría el último programa del noticioso para posteriormente ser cancelado. Nunca se dio ninguna declaración o aviso previo acerca de la decisión. En ese momento, se dieron muchas especulaciones respecto a esa decisión de cancelar el programa. Y no fue hasta unos días después, cuando tanto Guillermo Rossini como Hernán Vidaorre comentaron hacia la prensa lo que sucedió realmente. Básicamente, el noticioso fue cancelado debido a órdenes administrativas del canal, ya que en ese momento hubo una reorganización interna dentro de las oficinas de Global, incluyendo el despido de varios productores, conductores, gerentes, etc. El señor Rossini comentó que estuvo muy molesto con esta decisión injusta, expresando lo siguiente, y cito, Por otra parte, Hernán Vidaorre expresó unas cuantas palabras sobre el tema. El hecho es que fue debido a esto el motivo de la cancelación repentina del noticioso. Lo único bueno que resultó fue que afortunadamente Rossini y compañía siguieron adelante, con su programa de radio anteriormente mencionado hasta el día de hoy. Vidaorre también señaló que, al menos para él, conducir un programa en televisión con un horario de lunes a viernes es demasiado agotador. Lamentablemente, el noticioso nunca tuvo la oportunidad de volver a estar en las pantallas, muy a pesar de que tenían un muy buen suceso en la televisión. Un par de años después, en 2015, regresaron a la televisión a través de la señal de Panamericana Comparen Esta Vaina, programa que duró hasta el 2016, pero que sin embargo no volvió a conseguir el mismo éxito como lo fue el noticioso. De todos modos, el noticioso pasó a ser parte del recuerdo como otro de los programas cómicos más exitosos de la televisión peruana. Si te gustó este video, te invito a que le des un pulgar arriba y que lo compartas por todos lados. Sígueme en todas mis redes sociales, los links directos como siempre están en la descripción. Si tienes alguna idea o sugerencia de que puedo hablar en el siguiente video, no dudes en escribirlo en los comentarios. Y por último, no te olvides de suscribirte para ver más videos de este tipo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!